Busca a Dios en la intimidad, adórale, presenta tus deseos y peticiones, y en sus promesas confía, devoción matutina para adolescentes, un encuentro personal con Dios, bienvenidos. Buen día para todos ustedes, amigos que nos acompañan, hoy día 21 de enero del 2017. Comparto contigo el matinal para este día que lleva como título, Los Mejores Amigos. ¿Tienes un mejor amigo? Conserva esa amistad. ¿Sabes? El versículo de memoria para este día está en Éxodo 19.8. Dice así. Entonces los israelitas contestaron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo. A todas las muchachas de la clase les gustaba el mismo chico, y yo estaba cansado de que me ignoraran. Él era el nuevo de la escuela, y si a eso le sumamos que era fuerte, de ojos azules y voz profunda y varonil, que hacía que nuestras rechinantes voces de sexto grado sonaran como ardillas, tal vez entiendas por qué yo estaba celoso. Su nombre era Cris, y por la razón que fuera se había convertido en mi mejor amigo al comienzo del año. Siempre estábamos juntos. Eso fue antes de que todas las niñas comenzaran a babear cuando pasábamos por delante. Claro, no era yo al que estaban mirando. Le pasaban notas durante el almuerzo, murmuraban y se reían cuando íbamos por el pasillo, y comenzó a ser bastante incómodo estar con él. Entonces un día, la niña que me gustaba desde hacía tiempo, me entregó una nota. Estaba tan emocionado que apenas pude abrirla. De repente, ella me la arrebató y me miró a los ojos molesta. No tonto, es para Cris. Ve a dársela a él. Cualquier amistad que hubiera existido entre Cris y yo, se esfumó cuando doblé de nuevo aquel pedazo de papel. Sorprendentemente, la Biblia registra una ocasión en que Dios estuvo dispuesto a hacer un vínculo de amistad con un grupo de personas. En Éxodo, justo antes de que él le diera a Moisés los diez mandamientos. Dios dijo al pueblo que podían ser sus mejores amigos sobre la tierra, si se comprometían a vivir en armonía con sus leyes. Ellos dijeron que lo harían. Pero la amistad no duró mucho. A los pocos días, ellos le dieron la espalda y comenzaron a adorar la estatua de una vaca, como habían hecho en Egipto. Con todo el derecho, Dios podía haberlos rechazado diciendo, Ustedes rompieron su promesa, así que yo tampoco tengo que mantener la mía. Pero, a diferencia de nosotros, Dios no nos deja ir fácilmente. El resto del Antiguo Testamento habla de cómo Dios trató de muchas maneras de mantener su promesa, de cumplir su parto, y afortunadamente sigue haciéndolo hoy. Él cumple sus promesas, aunque nosotros no cumplamos las nuestras. Así que sabes, amigo, no estás solo. Recuerda que Dios cumple sus promesas. Así que, alégrate y gózate en este día especial. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!